Hola a todos y todas, bienvenidos otro día más al canal. Yo soy Raquel Brune y en el vídeo de hoy vamos a hablar de journaling, que viene a ser el escribir un diario de toda la vida. El journaling es una excelente herramienta de autoconocimiento, de expresión o incluso de self-care para muchas personas. Este vídeo ha sido posible gracias a la colaboración de FilmoraGo, una app de Wondershare. Hay muchas formas de expresarnos y también de guardar nuestros recuerdos, y sin duda los vídeos son una de ellas. Con la app de móvil de FilmoraGo podrás grabar y editar tus vídeos de forma súper sencilla e intuitiva. Y además cuenta con un montón de filtros, de stickers, de efectos y de todo tipo de recursos que puedes utilizar en tus vídeos, como por ejemplo música. Os dejo un enlace en la cajita de información donde podéis probarlo de forma totalmente gratuita. Una de las cosas que más me gusta de este tipo de ejercicios es que no hay una buena forma o una mala forma de hacerlo. Porque básicamente es algo que haces para ti misma, que no va a haber nunca nadie a no ser que tú quieras. Personalmente es algo que me ha ayudado mucho en los últimos años. Durante mucho tiempo yo pensaba que no era una persona capaz de escribir en un diario todos los días. Pero aprendiendo más sobre el journaling me he dado cuenta de que de una manera u otra siempre he mantenido ese hábito de escribir mis pensamientos. En este vídeo me gustaría hablaros de 10 formas de hacer journaling. Simplemente os voy a contar cómo yo lo hago, cómo lo he hecho en algunas ocasiones, para que os sirva de inspiración. Os animo a que toméis estas fórmulas y las adaptéis como queráis a vosotros y a vosotras. El primero de estos métodos creo que es el más conocido sin duda en Instagram, en YouTube, el que más está de moda ahora mismo. Y es el de As Morning Pages, que consiste en escribir 3 páginas de pensamientos, de emociones, de lo primero que te pase por la cabeza sin filtro, nada más levantarte. Hay gente que prefiere en vez de escribir 3 páginas ponerse un cronómetro y decir voy a escribir tanto tiempo, voy a escribir 20 minutos, media hora. Se basa en la idea de que nada más levantarte no has puesto todavía esos filtros conscientes de analizar las cosas, sino que estás mucho más fresco. Así que en teoría se hace que sea mucho más fácil que saques todo lo que llevas dentro, porque no te estás juzgando, no estás analizando lo que estás escribiendo. Y se trata un poco de encontrar ese estado de flow en el que estás escribiendo cosas que no sabes muy bien ni siquiera de dónde salen. Las Moving Pages, por lo tanto, son muy útiles para darte cuenta de patrones, de pensamientos repetidos, de sentimientos que te están viniendo todo el rato para entender de dónde salen, qué es lo que te están intentando decir. Y también te permite darte muchas veces cuenta de cosas que no sabías. Mientras estás escribiendo de repente llegas a una reflexión súper profunda. Es como un momento muy catárquico, muy especial en el que dices, ¿vale? ¿Qué está pasando? ¿De dónde ha salido esto? ¿Por qué no me he dado cuenta de esto antes? Otro de los beneficios que tienes que te permite empezar el día con la mente muy despejada es casi una forma de meditación. Y eso ayuda a que el resto del día estés mucho más presente. Hay una forma muy curiosa de usar las Moving Pages, que es hacer una pregunta por la noche. Si estás trabajando en un proyecto creativo y te sientes falto o falta de inspiración, o si tienes que tomar una decisión y no sabes muy bien ni cómo te sientes al respecto. Algo que se puede hacer es escribir esa pregunta por la noche antes de irte a dormir y por la mañana cuando te despiertas responder a esa pregunta. Otro método súper clásico es el de documentar tu día a día, el periodo diario que escribimos por las noches contando qué es lo que nos ha pasado. Por ejemplo, te permite recordar a largo plazo, ¿no? Cuando miras atrás, ir hacia el pasado y ver lo que hiciste hasta el día, con quién te relacionabas en ese momento, qué películas estaba viendo, qué es lo que te hacía ilusión... Básicamente cómo era tu día a día y cómo te sentías y quién eras cuando estabas escribiendo eso. Eso puede ser algo muy bonito, ir hacia atrás y reencontrarte con tu yo del pasado. Pero también tiene otras ventajas más inmediatas. Por ejemplo, si tú sabes que al final del día vas a escribir sobre lo que te ha ocurrido, es más probable que te animes a estar presente a lo largo del día, prestando atención a esas cosas de las que luego vas a escribir. Otra técnica, herramienta, forma de hacer journaling súper popular es el de llevar un diario de gratitud. Hay muchísima conversación ahora mismo sobre el tema de la gratitud, tanto desde el punto de vista de gurús espirituales como desde el punto de vista científico. Se están haciendo estudios sobre cómo impacta el sentimiento de gratitud en nuestra salud física y mental, así que es algo muy interesante. Y una forma de practicar la gratitud de forma consciente es a través de este tipo de journaling. Escribir de tres a cinco cosas por las que te sientes agradecido o agradecida. Hay personas que lo hacen nada más despertarse para iniciar el día con ese sentimiento de gratitud y esa positividad. Y hay otras personas que prefieren hacerlo por la noche, reflexionando sobre el día que han tenido y sobre las cosas por las que están agradecidas. Y aquí hay muchas formas de hacerlo, por ejemplo hay personas que prefieren poner cinco cosas y no dar ningún tipo de detalle, simplemente agradezco esto y aquello. Y otras que prefieren centrarse a lo mejor en dos o tres y desarrollarlas más, explicar por qué están agradecidos por esa cosa, cómo les he hecho sentir, etc. De nuevo aquí no hay una buena o una mala forma de hacer las cosas. Aunque sí que se recomienda para este ejercicio que intentes no repetir las cosas por las que estás agradecida. Porque es verdad que los primeros días que empiezas hablas de cosas muy genéricas y muy evidentes. Gracias por tener comida en mi mesa, gracias por tener un techo, que son cosas por las que efectivamente está muy bien estar agradecido. Pero no son cosas muy específicas. Notarás que empezarás por ese tipo de cosas y a medida que hayamos cubierto lo que parece que son las necesidades básicas de un ser humano, cuesta más encontrar pequeñas cosas por las que estar agradecido y creo que estas pequeñas cosas son las más interesantes. Tienes que prestar atención a ellas y de nuevo es una herramienta que te permite estar mucho más presente. Una técnica de journaling que me gusta mucho es la del scripting. Básicamente consiste en escribir una entrada de diario normal pero en el futuro. Es decir, escribes la fecha, por ejemplo, 3 de enero de 2024. Y escribes cómo será ese día o cómo ha sido ese día en presente, como si fuese lo que está sucediendo ya. Y en teoría lo que vamos a hacer es escribir nuestro día ideal. Cómo sería ese día del futuro si fuese todo como nosotros queremos, si fuese todo perfecto. Y aquí se puede hacer de muchas maneras. Por ejemplo, puedes utilizarlo para animarte a conseguir un gran logro. Puedes escribir, hoy es el día de mi graduación, después de 4 años estudiando he conseguido graduarme. Y también puedes hacerlo de forma más libre, sin ningún propósito, simplemente dejándote llevar por tu imaginación, no poniendo ningún tipo de límites. Y esto es algo muy curioso porque si escribes tu día ideal sin tener ninguna idea previa de cómo va a ser ese día, muchas veces te sorprendes porque a lo mejor lo que quieres, lo que te sale de dentro, no es lo que esperabas. A lo mejor estás pensando que tu día ideal es irte a París de compras y cuando te pones a escribirlo, lo que realmente te apetece es estar en tu casa tranquila, sin preocupaciones, viendo series, por ejemplo. A lo mejor ese es tu día ideal en ese momento. Otra técnica muy curiosa es la de escribir una carta a tu yo del pasado o del futuro. Aunque en realidad aquí no hay ningún límite, puedes fingir que eres tu yo del futuro y mandarte una carta a ti misma también. Muchas veces nuestra salud mental o incluso física no sufre por cosas que nos estén pasando en el presente, sino por cosas del pasado que no podemos dejar ir, que están ahí, que no acabamos de soltar del todo, o por cosas del futuro que ni siquiera sabemos si van a ocurrir o no. Y es ese no puedes dejar ir el pasado y ese preocuparnos por el futuro, lo que no nos deja estar tranquilos en el presente. Pero muchas veces es muy útil escribirle una carta a tu yo de 15 años, de 10 años, de la edad que sea, y explicarle las cosas, explicarle que te va bien, explicarle que la situación que está pasando en ese momento va a mejorar, explicarle que a lo mejor algo que le ha sucedido no es culpa suya, o perdonarte a ti mismo si has cometido un error o si has hecho algo que no debías. Así que si tenéis cualquier tipo de herida abierta en este aspecto, lo recomiendo un montón. También podéis escribirle cartas a otras personas. Si tuvisteis un problema con alguien y ahora por la circunstancia que sea escribirle directamente y contarle todo esto sería raro y no procede, no hay nada que te impida escribirle una carta a esa persona. Una forma súper sencilla de journaling es escribir tus objetivos y escribir listas. Puede ser algo que haces todos los días, por ejemplo cuando empiezas el día o cuando le acabas de escribir tus objetivos de ese día o del día siguiente, pero también puede ser algo un poco más trascendente a lo que le dedicas un rato, por ejemplo al principio de cada año, cada cierto tiempo, sentarte y explorar cuáles son tus objetivos. Puedes poner esos objetivos en un sitio donde los veas todos los días, ponerlos bonitos. Otra cosa que puedes hacer de nuevo son las listas, las listas de cosas que quiero hacer antes de cumplir tantos años. Listas de películas que quiero ver o que he visto. Listas de música que estoy escuchando ahora mismo, de música que me intriga, de música que me ha marcado. Puedes enfocarlo de la manera que quieras, puedes hacer esas listas para recordarlas en el futuro o puedes hacer esas listas para ponerte objetivos. Tendemos yo misma en este vídeo, cuando hablamos de journaling, a pensar en escribir en un lenguaje verbal. Pero también existe una forma de hacer journaling visual. Es decir, que utilizas dibujos, fotos, colores para hacer ese ejercicio de journaling. Y puede tener distintos fines y objetivos. Por ejemplo, puedes utilizarlo simplemente para expresarte. Puedes hacer colas o puedes dibujar cómo te sientes y las emociones que tienes ese día en lugar de escribirlo. También puedes utilizar este tipo de journaling visual para recordar cosas. Esto también puede ser algo muy bonito y muy especial. Por ejemplo, si tienes un ticket de una entrada, de un vuelo de avión. Puedes pegarlo en tu diario, puedes escribir sobre él, puedes hacer anotaciones. Yo, por ejemplo, tengo un álbum en el que guardo estas cosas. A lo largo del año las voy acumulando un poco como una barraca. Y cuando me apetece, cuando llega el momento en el que tengo suficientes cosas, las organizo dentro de este álbum. También puedes utilizar herramientas visuales para planificarte. Por ejemplo, a través del bullet journal. Que yo es algo que no soy capaz de hacer porque lleva mucha paciencia y mucha constancia. Pero la gente que lo hace, hace cosas espectaculares. Y otra forma que también me gusta mucho de hacer este journaling visual es a través de los vision boards. Reunir imágenes de forma más o menos bonita, estética, lo que quieras. Que te recuerdan a ese estado emocional al que quieres llegar, eso que quieres conseguir. Para esto, una red social que yo utilizo mucho es Pinterest. Pinterest me parece maravilloso para tener tus tablones y ir guardando ahí todas esas imágenes que te inspiran. De lo que os voy a hablar ahora es más bien un enfoque que un método. Y es el shadow work que consiste en trabajar, en lugar de lo que nos ha pasado o en lugar de lo que queremos que ocurra, trabajar sobre nuestro lado oscuro. Chan, chan. Que todos sentimos emociones negativas y que todos tenemos pensamientos negativos. Igual que tenemos un lado luminoso, todos y todas tenemos también ese lado oscuro. Tampoco se trata de usar el shadow work para machacarnos, sino para intentar comprendernos y también para intentar mejorar y iluminar un poco esas sombras. Por ejemplo, elijamos una emoción oscura como es la envidia. Lo que podemos hacer a través del shadow work es entender esta emoción como un mensaje. En qué momento siento envidia, por qué siento envidia, hacia qué personas, qué es lo que están consiguiendo estas personas que me hace sentir envidia. Porque seguramente eso lo que puede hacer es darnos muchísima información sobre nosotros mismos, sobre lo que queremos, sobre lo que nos falta. Y aquí puedes utilizar cualquier tipo de journaling para explorar esa faceta de ti. Por ejemplo, yo utilizo los colas que os decía antes, a veces cuando hay una cosa oscura ahí en mí, intento expresarla a través de esas imágenes para entenderlo mejor. Y otra cosa que se puede hacer es simular un poco el esquema que se sigue cuando estás haciendo terapia cognitivo-conductual. Que vendría a ser reflexionar en distintas columnas sobre esos pensamientos o emociones. Es decir, en una columna anotas ese pensamiento que tienes, en otra columna tu reacción emocional a ese pensamiento, y en otra tercera columna intentas razonar un poco contigo. El siguiente método es el de la manifestación. Antes de que las personas que no sois nada espirituales, huyáis de este vídeo, creo que la manifestación puede tener ese enfoque espiritual de decir, voy a manifestar lo que quiero y el universo me lo va a conceder. Pero creo que también tiene un enfoque muy práctico, y es el simple hecho de que si tú estás reflexionando sobre lo que quieres conseguir, o sobre cómo te quieres sentir, cómo quieres que sea tu vida, y estás reflexionando sobre ello, y estás animándote a conseguirlo, también es una forma de ponerte en acción y de motivarte, que no tiene por qué tener que ver con tus creencias espirituales ni nada por el estilo. Así que sea cual sea tu enfoque, creo que utilizar la manifestación te puede ayudar. Hay muchas formas de usar la manifestación y mucha gente muy experta por ahí en internet, así que yo os voy a intentar explicar lo que hago yo, por si os sirve, sin que eso sirva como dogma, teoría de nada, porque como os digo, a lo mejor confunda algún concepto. Básicamente yo lo que entiendo como manifestación se basa en dos tipos de ejercicios. Uno que tiene más que ver con todo este tema de las afirmaciones, con escribir en tiempo presente y siempre de forma positiva qué es lo que quieres atraer en tu vida, pero que me pareciese cierta. Es decir, a lo mejor si escribes soy millonaria, soy millonaria, soy millonaria, pues no te lo vas a creer, porque no eres millonaria. Sería un poco la idea de escribir algo que tú realmente creas y que resuene contigo. Creo que ha ayudado muchísimo a que cuando han llegado estas oportunidades las haya visto y las haya aprovechado. Y otra forma de manifestación que hago, que no sé si esto existe como tal o si es una derivación a la que he llegado yo, no sé muy bien cómo, es que directamente hay veces que me siento y escribo una carta al mundo y le explico por qué algo es importante para mí y por qué creo que estaría bien que formase parte de mi vida. ¿Qué puede tener esto bueno también en el mundo? ¿Qué puede generar bueno? ¿Qué puede salir bueno de aquí? Estas son mis evidencias, creo que estoy preparada por esto y por esto, creo que puedo hacerlo por esto y por esto. Creo que todas las cosas buenas que saldrían de aquí son estas. ¿Es un poco raro? Puede ser. Y luego pues dejo espacio. Esta idea de que muchas veces lo que queremos no es lo mejor para nosotros y nosotras mismas. Podría hacer un vídeo muy largo, hablando de todas las veces, en las que he dicho ¿Por qué no me ha salido esta oportunidad? ¡Qué mal! Y luego con el tiempo he visto que en realidad es lo mejor que podría haber pasado. Podríamos hablar mucho tiempo de esto. Y la última forma de expresarnos, de hacer journaling de la que os voy a hablar, es de la poesía. Y no tanto la poesía entendida como verso en decasílago asonante, no sé qué. No tanto eso, sino el simple hecho de que a lo mejor en vez de sentarte a expresar tus emociones del tirón sin ningún filtro, el hecho de intentar condensar lo que sientes y lo que estás experimentando en un texto más breve, en un texto que resuma eso e intentar hacerlo de una forma también que tenga cierta belleza, a través de metáforas o distintos recursos literarios, nos encontramos con la verdad. Es como tomar un desvío y dar vueltas para llegar al sitio al que quieres ir. Y esto también puede ser una forma muy efectiva de hacerlo si a lo mejor no te sale expresarlo directamente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Yo he sacado el friquismo que llevo dentro con el tema del journaling y de escribir yo todo esto, así que espero que os sea súper útil. Contadme si hacéis journaling, si escribís un diario, si hacéis listas, si habéis probado alguna de estas formas o cómo la adaptáis vosotros. O cuál es el método que no he mencionado que os funciona. Contadnos abajo todos vuestros truquitos para que todo el mundo lo pueda ver. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo. No os olvidéis de darle a like si os ha gustado, de compartir. Y si pensáis que le puede gustar a alguien, de suscribiros para ver más vídeos como este. Y de darle a la campanita si queréis entraros de cuando subo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. Chao, 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 chao.